Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia del ingeniero Irving Vargas y con los buenos días que nos aclare la situación porque fue precandidato, aspirante a la alcaldía por el PRD y vemos que en el spot dice dirigente del PRM. Buenos días ingeniero, placer tenerle por aquí. Buenos días, para mí es un gran placer regresar de nuevo a esta casa. Que fue noticia en la última presentación que estuve con ustedes, el cual sentó un mal precedente para la República Dominicana y la partidocracia en la República Dominicana de querer avasallar a un técnico de letatura mía y sobre todo de todos los aportes que siempre he hecho, no solamente a Santiago, sino al país y también, por qué no, a Latinoamérica. En esa última entrevista que compartimos aquí, Irving, ¿te malinterpretaron o estaban esperando algún tipo de declaración de este tipo por intereses específicos? Fíjate, yo siempre dije que iba a hablar en el momento oportuno y aunque este es un momento de perdonar, de la paz en diciembre, hoy precisamente voy a dar unas declaraciones que es ya para cerrar lo que es ciclo. Yo le dije a ustedes que, en primer lugar, nunca he criticado, siempre he hecho aporte como profesional, que tengo visión, que comencé a estudiar de estos proyectos de hace mucho tiempo y entonces tomaron como base un soporte técnico donde yo aclaraba y sobre todo hacía grandes aporte a lo que debería ser un mejor proyecto. Pero yo siempre dije que yo era un estorbo y está comprobado de que yo era un estorbo porque todo vino por parte de unos intereses oscuros de las compañías que rigen las contratas comerciales, porque yo, nosotros subimos como director comercial, nosotros subimos una licitación pública a través del equipo técnico de la dirección comercial, se subió a través de compras y contrataciones, en donde el esquema de esos términos de referencia era que participaran mucho más empresas. Eran solamente siete lotes, nosotros lo aumentamos a quince lotes y además también nos fuimos por contratación a costos fijos de todas las brigadas para que el de norte pudiera tener mucho más eficiencia con menos recursos. Entonces resulta que a mí se me acercaron los representantes de alguna de esas compañías tratándome de comprarme y me dijeron que eso no le convenía a ellos y entonces yo le dije que lo que más le convenía a una política presidencial del presidente Abinadel era que más personas participaran, sobre todo los pymes, porque parte de esos lotes había un pequeño lote que era San José de las Maldas, Jánico y La Canela, por ejemplo, para que una mediana compañía pudiera entrar ahí porque a una grana no le iba a interesar, entonces podíamos decir que podíamos darle facilidades a seis pymes que podían ingresar. Entonces resulta que eso chocó con unos intereses, se subió la licitación por un monto de aproximadamente 1.250 millones de pesos. Resulta que en ese interín me visitan a mi dirección comercial diciéndole que eso no le conviene y además también que dentro de Denorda todo el mundo sabe que el segundo Armando ahí viene de esas compañías, de Imelé y de Sarita, entonces resulta que precisamente a ese amigo que yo respeto mucho y que no voy a mencionar su nombre pero el respeto que le tengo a él, lo pusieron en la dirección comercial y comenzaron a cambiar los términos de referencia. Hace poco suben la misma licitación, cambian todo, regresan a los siete lotes, regresan a las contratas abiertas por producción y resulta que hay una diferencia entre esa licitación y la que yo subí de 804 millones de pesos. ¿Subieron los materiales? No, los materiales no. Arreglaron los intereses. Entonces por eso, yo con esto puedo dejar concluido el por qué yo era un estorbo, porque el defender lo que es el patrimonio nacional, lo que es defender el patrimonio de Denorda, eso crea problemas y ya yo he pasado dos amargos momentos, porque el funcionario serio que defiende los recursos al final tiene problemas con la administración. Y esa fue la causa real, esa fue la causa real de los intereses que yo estaba haciendo un estorbo, porque a quien se le ocurre una misma licitación con términos diferentes, que hay 804 millones de pesos de diferencia, lo que significa, y además también que esas compañías comerciales duraron 18 meses trabajando de manera ilegal. lo que significa que con esto yo quiero dejar terminado porque no quisiera hacer un programa de tanto contenido cuando la misión mía es tratar de pacificar, perdonar a aquellos que hicieron ese acto, lo que el pueblo dominicano no va a perdonar porque el denorte está perdiendo mucho dinero. O sea, los indicadores económicos, fruto de todas esas acciones, significan que a nivel de cobranza yo la dejé en 99.70, lo que es la parte comercial. Y cuando se juntaba con la parte de grandes clientes de ayuntamiento, como los ayuntamientos se endeudan 100 millones de pesos mensuales, yo la dejé en 96.50. resulta que ahora está en 93.30 y pico, o sea, que ha bajado. Las pérdidas que yo fui parte como gerente de análisis de costos y pedagógicos, las mantuvimos un 21%. Las pérdidas han aumentado un 25%. Y cuando nos vamos al análisis, que es el retorno de efectivo, el cash, el CRIS, como se le dice, entonces resulta que de 75% ha bajado un 64%. Aún yo haciendo las observaciones con suficiente tiempo, de todo lo que está pasando ahora iba a pasar como una manera de un aporte de lo que yo estaba viendo. Entonces, todos esos asuntitos vemos que se le fue la mano al gerente general y se le fue la mano al equipo que representa los intereses del empresariado energético, que es bastante fuerte. Y además, yo lamento profundamente de que la empresa de Norte en este momento tenga sus peores indicadores económicos de los últimos 10 años. De los últimos 10 años, porque esos son análisis... Por cobranza y pérdida. Sí, sí. Mira, las empresas distribuidoras se manejan con esos 3 indicadores. Cobranza, pérdida y el retorno de efectivo. Entonces, no me hicieron caso, porque yo ya era un estorbo para la administración, desde que se subió a esa licitación pública internacional, de yo era un estorbo. Pero vamos a dejarlo ahí, porque la intención no es hacer un programa... Para aclarar, porque lo que pasa es que esta es la primera entrevista después de aquella entrevista a principios de año, en enero, que produjo aquella situación. Aunque esas empresas tengan ese interés marcado, no tienen calidad para sugerir un despido, una cancelación. Bueno, pero si dentro de la empresa hay representativos de ellos que llegaron a través de ellos... O sea, para nadie un secreto que... Mi amigo, que respeto mucho y admiro mucho, porque es una persona muy educada, Alfonso Morel, y conjuntamente con Erickson, que yo creía que era amigo mío. De verdad que... Porque a quien mandaron a la comercial fue a Erickson, inmediatamente comenzaron a mover todo. Pero es que a nivel jerárquico no tienen condición para cancelar un funcionario de este nivel. Y tú eres tan ingenuo que eso se maneja por equipo. Y los intereses se manejan por equipo. O sea, tú no puedes ser tan ingenuo que, de verdad, que una sola persona pueda disponer de eso, porque si querían ver lo que yo dije... Ahí estaba en la entrevista. Y dieron la entrevista. Y me permitieron que yo hablara con ellos. No, había una decisión tomada. Y entonces, lo que va bien, ya... Afortunadamente, a él lo debieron de quitar ya. Pero por asunto de la política que está en la parte final... ¿A él? Al equipo completo. Porque cuando... ¿Qué es lo primero que hacen cuando un equipo de béisbol comienza a perder? El manager se va a perder. Mira, se llevaron a Offerman. Sí. Ahora, en este momento, se llevaron a Offerman. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando hay esos indicadores, tan y tan malos. Entonces, resulta que hay que revisarse. Y usualmente se va en mania general. ¿Se limpió en Edesur, Edeste o ha habido movimiento? ¿Solo Edenorte se ha quedado...? No, mira, en Edesur... ¿Hubo cambios? En Edesur siempre ha habido muchos problemas. La pérdida por encima del 50 y pico por ciento. También maquillaban. Edesur ya está superando a Edenorte porque Edesur ha avanzado mucho porque el problema de Edenorte es que han degradado la parte técnica de la empresa. Una empresa que, cuando nosotros entramos ahí, era una empresa que estaba por el libro, muchos buenos técnicos. Y entonces, en una empresa puede haber de toda clase de profesionalidad y de ayuda que tú puedas dar, pero en la parte técnica, la parte esencial, la parte abstracta, debe haber técnicos de alta calificación. Y por eso nosotros vemos que esos números están ahí, van a empeorar y, desgraciadamente, todo el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República de mejorar la decencia de la distribuidora. Desgraciadamente ha sido muy penoso y a mí me duele mucho que yo enviando dos comunicaciones, observando lo que podía suceder, de que las cobranzas podían bajar, de que las pérdidas podían aumentar y, por ende, el CRI, que es la combinación de ambas cosas, está ahí. Entonces, a uno le da mucha pena de que una empresa como esa, tan formal, de tantos avances, de tanta tecnología, entonces no se le haga caso a técnicos como uno que siempre estudia. Y estas analíticas que yo siempre presento son frutos de estudio porque cuando a mí me desmantelaron las oficinas comerciales, donde ya los encargados de oficinas tenían que ser cajeros, yo le puse la voz de alerta y dije en dos comunicaciones, no garantizo la calidad de los servicios. Porque si en el call center habían 34 personas, me dejaron 12, de 600 llamadas que entraban en una situación cualquiera, solamente se cogían 200, ¿qué resultaba de esas 400 personas? Los más serios pagaban y los menos serios iban a decir, bueno, pero a mí me atendieron. Y esa es la triste realidad, agradezco profundamente de que me hayan dado la oportunidad en el de Norte de poder servir al gobierno de la República Dominicana, de poder aportar, no tengo ningún resentimiento. Lo perdono, porque no tengo por qué hacer lo contrario, porque un profesional pasa por un tiempo, pero debe de dejar sus hojas limpias. Ahora que te lo traten de ensuciar es otra cosa, como querían ellos, porque se estaba teniendo algo ya de que no fue por lo que dije, porque no fue por lo que dije. Y en segundo lugar, también querían decir que la mala calidad de los servicios también era culpa mía. Y resulta que cuando el amigo entró a la dirección comercial, la cobranza de un 100% que nosotros cobramos todos los meses se metió a 89. Lo que significa que yo lo perdono y no tengo ningún resentimiento y la historia lo absorberá porque hay que ver el espejo que están pasando los funcionarios del pasado gobierno y que el presidente Luis Abinader no se merece, ¿verdad? Que una administración que ha dado tanto esfuerzo, que se habían eliminado los apagones y resulta que los apagones han regresado de nuevo. De verdad que a mí me apena mucho y vuelvo y repito, yo lo perdono, o sea que en mi corazón no existe nada en contra de ello. Irving, en el momento en que tú ocupabas esa gerencia, tú tenías aspiraciones selectivas aquí en el municipio, porque sabemos que tú has sido uno de los técnicos los cuales han hecho grandes aportes a la municipalidad, a la ciudad, pero esto también pudo haber creado algún tipo de celos, porque uno ya conocía las aspiraciones también de... Yo aspiraba a la Secretaría General, que aspiraba a la Secretaría General porque yo soy una persona que trabajo en equipo, porque al mismo Federico Reynoso, yo le dije, tú vas a aspirar. Me dijo, no, yo voy a aspirar a la presidencia. Y yo, bueno, pues si tú vas a aspirar a la presidencia, entonces yo voy a querer aportar a mi partido. Entonces, desde ahí comienzan, porque que resulta que en política, desgraciadamente, eso es lo que hay y uno debe de saber de enfrentar. Lo importante es que uno salía airoso. Situaciones que en un momento se presentan oscuros. Esa situación a mí me engrandeció notablemente en el pueblo de Santiago, reconoció más, todavía hay gente que me dice, mira, ingeniero, cuente con otro apoyo, porque personas como usted hay que seguirlo apoyando desde el punto de vista de que pasar por una administración pública como yo he pasado, y ando en el mismo vehículo, vivo en el mismo lugar, y ustedes nunca me han visto ni en grandes restaurantes, ni en grandes bebederas, ni recibiendo fortuna, como hacen muchos. Si usted le pregunta a cualquiera de ellos, han cambiado el vehículo tres veces ya, y cuidado si han regalado vehículos también. O sea que, entonces, hay que revisarnos, y yo entiendo que la administración pública es muy efímera, y yo entiendo que en un próximo gobierno del presidente Luis Abinader, que va a ser el verdadero gobierno de Luis Abinader, entonces va a mejorar notablemente lo que es el stack de todos los ministerios, de todas las instituciones que tienen que ver, porque el porcentaje de aprobación que tiene el presidente Abinader es increíble, pero Santiago es un punto negro donde el presidente tiene cerca de un 60%, y el partido tiene un 34%, entonces resulta que ese punto tenemos que trabajarlo, y precisamente mi salida de nuevo al ruedo político por el PRM, es precisamente de que estamos formando un gran equipo de liderazgo, un gran equipo que tiene que ver de élite, de élite de profesionales, que no va a interferir con la actuación del partido, sino va a ayudar al partido donde haya que darle un sostén a apoyar al candidato Ulises Rodríguez con este equipo en lo que él crea conveniente, porque sabemos que en ese equipo de élite hay muchos municipalistas, hay muchos exdiputados, hay muchos regidores, hay muchos industriales que están, y esa noticia se va a dar a conocer próximamente. Ayer fue la primera reunión en la cordillera setentrional, y es precisamente para ayudar a que lo que le falta al partido, que desgraciadamente se ha aislado de los sectores sociales, económicos y culturales, entonces este gran equipo va a tratar de ayudar para mejorar lo que es la imagen del PRM, y además también el distanciamiento que ha habido de la dirigencia principal con esos sectores, que hay una deuda que hay que cumplir y que ese es el papel que yo tengo que hacer, porque yo soy fundador del PRM, y luego de que se fundó el PRM, yo siendo secretario general de una alcaldía que era entre Morá y PRD, como era la de Cerulles, yo automáticamente di el paso, y recuerdo que quien me empadronó a mí fue un periodista, fue Nelson Abreu, o sea que, y yo estoy en el padrón del PRM, y aquí voy a morir, porque aquí vamos a luchar, porque un presidente como Presidente Abinader, merece un estado, verdad, que tenga confianza y que no sea pinche, que sea el ideólogo, y que hasta ahora afortunadamente Dios lo ha acompañado y ha salido bien de los momentos difíciles que a él ha tocado gobernar. Tenemos que profundizar en eso, pero antes vamos a recibir a Xiomara con el café Santo Domingo, son muchos elementos, Irving, pero hay que digerirlo con café Santo Domingo. Así es, muchas gracias. Café Santo Domingo, gracias Xiomara, lo mejor de lo nuestro, tres presentaciones, Suardí Perla Roja, Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Vamos a publicidad, ya regresamos con el ingeniero Irving Vargas, está con nosotros de la dirigencia del PRM, como ustedes escucharon y ven en su pantalla. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Irving Vargas, ingeniero, está con nosotros aquí en el Café de Diario 55. En días pasados, Irving, un aspirante a una curul, un viejo roble, como dicen, primero el PRD y luego PRM, estuvo con nosotros y hablaba de ciertas irregularidades que habían aquí en Santiago, incluso con la cúpula del partido de gobierno. Estamos hablando de Tilia. Hizo fuertes denuncias. Aspirante a diputado en la circuncrición número 3. Así es. Entonces, se presenta la situación. Hay problemas, los intereses, los sacan de la gerencia donde usted elaboraba, luego pasa a ser aspirante a la alcaldía por el PRD. Y si estamos hablando de gente que iniciaron en el PRM, los cuales se entendía y ellos así lo hacían ver de que lo apartaban, de que lo sacaban de las intenciones del mismo partido y el manejo que se le da aquí en Santiago. La situación suya, ¿cómo es percibido entonces? Si usted está dentro del PRM, ¿cómo usted es percibido después que fue aspirante recientemente por un partido contrario? No, yo precisamente, tú sabes que las emociones muchas veces tú tienes que manejarlas. Y yo en la carta, yo no critico ni al presidente Abinadel, sino tres dirigentes de Santiago, que fue lo que yo puse por el maltrato. Pero usted pone una renuncia al PRM. Sí, pero no fue aceptada. En primer lugar, yo estoy en el padrón oficial. Sí, porque hay un procedimiento que debe ser, cuando tú renuncias, o aprueban o no aprueban, mandan una carta a la Junta Central Electoral sacando del padrón. Pero yo, precisamente, en mi visita a Europa, que iba a tener, además también, unos compromisos profesionales que tengo ahora, yo automáticamente puse una nota de prensa, renunciando, públicamente. ¿Al PRM? No, al PRD y dentro de mis aspiraciones. Ok, ok, vamos a contar. En el PRM no fue aceptada la renuncia. Mira, el PRM no completó lo que es el proceso. El proceso es de que en un determinado plazo tiene que ser conocida, aceptada, si dice sí o no. Entonces se manda a la Junta Central Electoral. Y entonces la Junta Central Electoral saca del padrón. Si tú buscas el padrón ahora mismo, yo estoy dentro del PRM. Pero hasta yo estoy en el padrón del PRM y no tengo que ver. Y mi sentimiento es PRMista. Pero una cosa, Irving. De facto, de facto, una persona que ya se presenta ante la sociedad como candidato a la alcaldía por el PRD, aunque no se haya agotado el proceso formal en la Junta, de facto no ha renunciado al PRM. No, porque fíjate, hay algo que lo que te dice el corazón y donde tú vienes, hay gente que le hacen cien mil veces más daño al partido con sus acciones, que dicen que son PRMistas, mas sin embargo hacen todo lo contrario por destruir, porque hacen un partido antidemocrático, excluyente, ¿verdad? No representan la línea presidencial que debe de ser. Porque una cosa que diga, sí, señor presidente, pero en el nacional es todo lo contrario. Y revísate la nómina de candidatura que hay ahora de gente que llegaron ayer. Y de gente también, revísate tú la candidatura de gente que tiene caso en la justicia que están en la nómina y resulta que todavía hay gente que no son PRMistas y están guisando dentro de, entonces mi sentimiento de PRMistas, siempre PRDistas y PRMistas. Es un PRMistas de corazón, usted dice. Claro que sí, ¿por qué? Porque yo fui de los fundadores y además que a nadie le quepa duda. Los grandes aportes que yo he hecho al PRM dentro de la parte técnica y que sigo haciendo aún todavía y más ahora en esta etapa en donde un poderoso equipo va a apoyar a la candidatura de Ulises y la candidatura del presidente. Y no solamente... ¿Pero como sector externo o como PRMista? Bueno, como PRMista, pero con un accionar mucho más libre, como un movimiento externo. Porque eso le permite a uno poder accionar y poder ayudar sin chocar con lo que es el partido porque no tiene esencia. La idea es sumar trabajo, esfuerzo y entonces de esa manera nosotros complementar, porque la idea no es suplantar la dirigencia, porque la dirigencia está ahí. Que bien o que mal elegida de una manera antidemocrática, por eso es la que tenemos, nosotros vamos a apoyar con ese gran equipo en cuanto a la estrategia, en cuanto a la vocería, en cuanto a lo que tenemos que ver con los dos aspectos fundamentales, la candidatura municipal de Ulises y la candidatura presidencial del presidente Abinader buscando su elección. Es decir que... ¿Por qué resulta que...? Espera, disculpe. Antes de llegar a este punto, en la narrativa hay un hueco. Irving, candidato del PRD. Candidato no. Bueno, precandidato, precandidato del PRD. ¿En qué momento eso dejamos de ver a un Irving alineado con el PRD y vuelve al PRM? ¿En qué momento se da esa inflexión? Bueno, pero fíjate, ¿qué es lo que pasa si nosotros comenzamos por el presidente actual que tenemos? Es que todo ha pasado rápido. Espera, pero tú recuerdas que el partido del presidente, la Alianza Socialdemócrata, no apoyó a Peña Gómez. O acaso tú recuerdas que el presidente municipal de aquí no estaba dentro del PRM, que estaba todo el tiempo dentro... porque él viene de una gran persona que yo respeto mucho, ¿verdad? Y la valentía de Guido. Pero hacía mucho que han venido de la Alianza de otros partidos. Entonces, lo que hay que ver es el aporte que yo estoy haciendo. O sea, poniendo mi conocimiento, mi talento, pero además también mi imagen. Porque la imagen mía no es una imagen cualquiera. Mira esa imagen. Mira esa imagen. Bueno, esa imagen. ¿De cuándo es esa imagen? Esa imagen es vieja. Eso fue... tiene como cinco o seis meses. Bueno, no tan vieja. No tan vieja. Entonces, cinco o seis meses. El proceso de este año, Irving. Irving, líder del PRM. Pone su renuncia, no se ejecuta. Después lo estamos viendo al lado, al lado de Miguel Vargas. Claro que sí. Y ahora lo estamos viendo otra vez en el PRM. Bueno, mira... Eso puede ser percibido por la sociedad. Mira, la sociedad sabe quién soy yo en Santiago. Yo me puedo ir hasta por el Partido Comunista. O por el partido, vamos a suponer, de Pinochet. Y la gente va a saber de que ni son marxistas, ni tampoco son ese derechista golpista. ¿Por qué no te quedas en el PRD? No, porque... En ese momento. Te apoyó. Te recibió y te apoyó. No, precisamente yo entendí que di un paso de ira. En un momento que estaba incómodo porque yo entendía que muchos de los dirigentes del PRM debieron de salir por lo menos al frente. No a defenderme, porque yo me defiendo yo, sino por lo menos que se acercara, que se estudiara por qué pasó esto, si este señor nos dijo esto. Pero tú recuerdas que a Cristo lo mataron y lo que pasó aquella vez está sucediendo ahora. Entonces resulta por uno decir la verdad, por hacer recomendaciones. Eso tiene un proceso, por lo menos dentro del código de ética del código al cual cuento está sometido. Señor, o un profesional, lo primero que hay que hacer es escucharlo. Mira acá, mira lo que salió. ¿Fue verdad esto? Pero mira la entrevista, eso no fue verdad, esto fue así. Entonces, bueno, pues mira, pues vamos a tratar. No, pero no había esa intención. Entonces resulta que yo soy perremeísta y voy a aportar mucho más perremeísta que aquellos que se creen perremeístas, que le están haciendo mucho daño, no solamente al PRM, sino al propio presidente de la República que siempre ha respetado. Aún yo dando el paso, siempre defendía a Binader. Y todo en la vida tiene un momento de ira. Cristo, cuando le querían coger las iglesias como centro de perversión, Cristo perdió el control y dio patadas y tumbó todo y ese tipo de cosas. Entonces no hay por qué sorprenderse porque en su gran mayoría situación a todos aquellos que están en el liderazgo de la mayoría de los partidos, hay que ver cuántas veces han cambiado y cuántas veces han regresado. Y muchas veces aquellos que se van llegan triunfantes porque le hacen oferta. En el caso mío voy a trabajar directamente con un equipo que va a gerenciar nuestro primo, amigo y hermano, Emilio Reyes, que es el asesor presidencial, porque así de esa manera nosotros tratamos de aportar más de un sector que es perremeístas, pero en la parte externa, porque si lo hacemos internamente entonces eso puede traer problema porque hay una línea partidaria que te dice esto no se puede, esto no se puede, pero sin embargo si nosotros nos vamos por esa vía, si nosotros podemos aportar y llenar los huecos que nosotros consideramos que no vemos bien, porque además también nosotros en esta semana vamos a comenzar ya a hacer lo que son las estrategias, la línea programática, reunirnos ya con el candidato a la alcaldía, porque ¿quién más que yo conoce la alcaldía de Santiago? ¿Quién más que yo sabe cómo se hace un proyecto barato? ¿Quién más que yo puede ayudar al hermano Ulises? Pero ¿quién más que yo tiene la integración y la transparencia? Y que salí con las manos limpias. Pero eso parece como que no conviene a ciertos políticos, entonces estarían aquellos que tienen propósitos más allá de una alcaldía, no contar con su servicio? Bueno, lo que pasa es que para ganar una alcaldía hay que unar esfuerzo y la alcaldía de Santiago Urise está bien posicionado, pero entiendo que aquí va a haber una guerra frontal, porque el aspirante a la presidencia es Abel Martínez, y de Abel Martínez perder la municipal ya no tiene nada que ver, porque si pierde su propia casa. Entonces yo entiendo que en política las personas que podemos aportar mucho, siempre vamos a tener en contra un sector que siempre nos va a ver a nosotros como un peligro, porque yo no aspiro a las posiciones que el otro aspira, ni a qué puede hacer lo que yo hago. Entonces yo entiendo que para poder ganar, y más esta contienda que va a ser dura, dura, completamente dura, yo creo que tenemos que aunar todo el esfuerzo y tener los mejores hombres al frente de las tropas, porque no es lo mismo tú tener una vocería de gente que pueden aportar, que pueden ayudar en busca de nada, que personas que cuando lo traen acá como vocero, resulta que el que está sentado en su casa nota las debilidades de que no maneja el tema, de que nunca ha hecho nada por su ciudad, de que no tiene ningún liderazgo. Entonces, en el caso nuestro, lo que queremos aportar, lo que siempre hemos hecho es aportar, y hay que recordar que cuando el PRM aquí no era nada en Santiago, porque todo estaba callado, ¿te recuerdas la famosa auditoría que yo valientemente saqué a la alcaldía de Santiago y a nuestro amigo Aver Martínez, que nunca en esa auditoría hablé mal de Aver? O sea, yo saqué a la administración, pero nunca, porque yo siempre he respetado a los alcaldes independientemente, y resulta que desde ahí fue que el PRM comenzó a subir, ahí mismo vino la campaña municipal con Ulises, y ahí mismo el PRM continuó, porque el PRM debería tener muchos más voceros frontales, porque sabemos de que hay muchas cosas que no se ven en la política, que tú las conoces, pero si yo las conozco, cómo que se maneja la política, entonces muchas veces hay gente que juega doble cabeza. Aquí dentro del partido digo una cosa, pero a nivel público son muy... son muy... ¿verdad? Vamos, vamos. Usted ha dicho que el presidente tiene más de un 60% de aprobación en Santiago. Así es. Y que el partido está en un 34%. Cercano al 34%. 34%. Aquí se sabe que la fuerza del pueblo no ha marcado más de un 12% a lo sumo 13%. Sí, Leonardo está muy flojo. Entonces quiere decir que el partido que está más fuerte aquí es el PLD. No, no, no. El PRM sigue liderando en la ciudad de Santiago, pero que resulta que el presidente está metido en Santiago, porque la alta inversión que está haciendo el presidente de Santiago es para que el PRM esté marcando por encima del 50%. Entonces resulta que ellos van aliados. La fuerza del pueblo y el PLD va aliado. Y entonces resulta que el presidente va aliado con 21 partidos políticos, que eso favorece, pero que resulta que la desconexión, la desconexión de la dirigencia principal de Santiago con esa base que está ahí y en ese momento de la compra de las elecciones hay que recordar de que al narcotráfico se le ha dado duro y el narcotráfico el día de las elecciones maneja los barrios. Entonces yo le temo de que ese día de precisamente ese dinero del narcotráfico se pueda mover y entonces pueda que un candidato ganador como luce Ulises Rodríguez podría hacer que tenga problemas si no tiene un equipo competente, un equipo incomparable, porque ese equipo sabe a quién comprar, ellos saben cuál es el presidente de la mesa, ellos saben cuál es el delegado que se puede comprar y ellos saben en qué mesa ellos pueden hacer su travesura. Pero qué antidialéctico lo que dice Irving, porque en los últimos, en el último periodo a quien se ha acusado de vínculo con el narcotráfico es al PRM. Eso es lo que está en la palestra pública. Mira, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tocas los intereses, este gobierno, qué cantidad de tonelada de... mira, se han recogido, se han incautado en menos de cuatro años lo que los otros gobiernos en 12 años no le hicieron. Después de la pandemia aumentó la demanda, eso es indiscutible. Bueno, lo que pasa es que la pandemia, la pandemia también tuvo un microtráfico que muchas veces hasta se lo fiaban. Por eso tú ves ese gran auge en las construcciones, porque uno no ve por qué se está construyendo tanto, por qué hay tanto dinero. Pero resulta que eso, el día de las elecciones, el que te vende el centro de droga en el barrio, ese te maneja una parte de aquello, porque ahí está la debilidad, porque en la clase media y media alta ellos no influyen. Y resulta que la fuerza del pueblo, en una última encuesta, ha dicho que donde ellos tienen más fortaleza es precisamente en el estrato social de menos salario. Vamos a publicidad, vamos a publicidad. Sin embargo, son más los PRMistas involucrados en casos de haber recibido dinero ilícito de ese sector que usted menciona. Eso es lo que se ve. Tú debes saber de que hacer miles de millones de pesos no es tan fácil en la República Dominicana. Entonces, una cosa es lo que han caído y otra cosa son aquellos que no tienen cómo explicar los 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos que todo el mundo lo conocemos en la República Dominicana. Interesante esta entrevista. Vamos a publicidad, ya regresamos. Irving Vargas está con nosotros. Con él continuamos en el café de Diario 55. Gracias. 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 El ingeniero Irving Vargas está con nosotros, ya estamos en los minutos finales, vamos a ver de qué manera aprovechamos esto, ingeniero. Mire, parece ser que quien fue su jefe inmediato en el gobierno municipal, en recientes declaraciones, ha vuelto y está apoyando al PRM y al candidato a la alcaldía por este partido. Las cosas van por ahí, usted como fue mano derecha del exalcalde, es porque él ya se ha identificado una vez más y usted vuelve a este escenario. Mira, Gilberto y yo hemos sido, yo digo, yo fui un buen sostén de su administración y quizás he sido el único funcionario que le ha sido leal a él, a pesar de los últimos dos años, está de punta por el asunto de la visión. Él me llevó de la Secretaría de Humanismo a la General, pero Secretario General es muchacho mandado. Entonces resulta que Gilberto había renunciado del PRD, está ahora como agente libre, pero él entiende que su decisión ahora, él valora muy bien la labor del presidente. Y entonces va a apoyar, como lo dijo ayer la candidatura de Ulises Rodríguez, pues además también, sin él estar aspirando a la alcaldía, hace de media lo incluyó dentro de los encuestados a las aspiraciones y resulta que marcó un 18%. O sea, entonces, él está precisamente en eso, yo me reuní con él precisamente, fuimos a su casa, porque además también con el cónsul Nelson Carela, también nos reunimos y además también es posiblemente que en el día de hoy, y el día de mañana, yo tengo una reunión con el aspirante a la alcaldía por el PRM, Ulises Rodríguez, porque aquella vez hice lo que él me permitió hacer. Esta vez vamos a ver cómo nos integramos a su estat, y precisamente no tiene que ver una cosa con la otra, porque tú sabes que Gilberto viene de descendencia peledeísta. Después, por una jugareta que le hicieron, que debió ser el candidato por el pacto que se hizo, el PLD y la fuerza del pueblo aquella vez, entonces, como él había ganado a Leonel Fernández, automáticamente, dos alcaldes no repitieron. Entonces, él entiende que ha llegado el momento de que la gran obra de gobierno que está haciendo Abinader, él va a apoyar con su equipo, pero el nacional mío es independiente a los Gilberto, siempre yo puedo colaborar siempre cuando él me solicita, pero el historial mío es independiente, hacer lo que yo siempre he hecho y aportar lo que yo siempre he hecho en Santiago, en Navarrete, en toda la República Dominicana, y eso indica que el país se debe de unir y tratar de otorgarle cuatro años más al presidente Abinader, porque los santiagueros deberíamos estar orgullosos. Ha sido el presidente que más ha invertido, es el presidente que tuvo los cojones de meterse en Arroyo Durabo, que es una obra extraordinaria, el monoriel, el teleférico, y yo entiendo que ya con un mejor equipo, como debe de ser, ya la vialidad de Santiago va a ser una realidad y la continuación también de otras líneas del monoriel, por lo que yo entiendo que muchos hombres de buena voluntad se van a unir a la candidatura tanto de Ulises como del presidente Abinader, y entendemos que esa inyección de Gilberto Cerulli a las aspiraciones de Ulises, yo entiendo que pueden sellar definitivamente lo que puede ser el triunfo, porque Gilberto aún todavía tiene gente del PLD que lo sigue, y ese 18% que le dio esa encuesta, independientemente sea 18, sea 5, o sea, es un buen aporte que puede hacer, y además también que Gilberto es quizá el político más acabado en cuanto a la oratoria, el manejo de la oratoria, y eso ayuda, y que por lo tanto Ulises es la persona que nosotros consideramos que vamos a tratar de apoyar, y además también de que no solamente ganes las elecciones, sino también que haga un gobierno municipal que se acuerde del manejo de los servicios, porque aquí los servicios lo que es el acantillado pluvial, eso está en cero, lo que es el asunto de los mercados, eso está en cero, lo que es los cementerios, eso está en cero, lo que es la vialidad, eso está en cero, la basura se mantiene todavía con buenos números, ahora con mucho gasto, porque el problema de la Administración de Abel es que mantiene en el centro histórico muy bien, pero resulta que los gastos son extraordinarios, porque sus camiones son los que menos transportan los desechos sólidos, es decir, la flotilla de Abel Martínez apenas recoge un 8% de los desechos sólidos cuando debería estar cerca de un 40%, si así fuera, entonces el Ayuntamiento rindiera más los recursos, y ahí es donde está el gran problema de él. Por eso, Ulises tiene que tomar y entonces retomar lo que es la transformación urbana, como debe ser la vialidad, la conectividad, la construcción de grandes parques, ahí hay un parque como es el Parque del Arroyo, que tiene un anfiteatro para 2.000 personas, que se dejó abandonado, la recuperación del río Yaque, del norte, que esos son asuntos viales, y tal como era dicho, manejar una ciudad tecnológicamente, es decir, porque ahora mismo la parte de la tecnología son parte de las soluciones para tú poder manejar lo que es este monstruo de ciudad que ya se está creando en Santiago, con el crecimiento vertical, calles estrechas, muy pocas avenidas para... Entonces, eso es un reto que va a tener Ulises Rodríguez en sus cuatro años que va a durar en la alcaldía de Santiago. Bueno, gracias al ingeniero Irving Vargas por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. Como escucharon ustedes, aún se mantiene en el PRM, su renuncia nunca fue aceptada, y hoy pues apoya las aspiraciones del candidato a la alcaldía de este partido. A ustedes, gracias por la sintonía. Recuerden que mañana tendremos programa especial, jueves, viernes, de igual manera la semana próxima, un resumen de los hechos más importantes acaecidos en el país y el mundo. En nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y los que conformamos este equipo de cada mañana en el 55, agradecemos su sintonía. Feliz resto del día y recuerde mañana, pues, el resumen a partir de las 7 de la mañana.